Bueno, vámonos a desayunar. Ya ni quiero hacer así. Mañana. Ah, miren, miren, se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de Los Altos, del lago de Morenos. Hasta ahora no se tiene nada en definitivo, eso es lo que puedo informarles. No podemos transmitir más información que esa. Se están haciendo análisis, estamos ayudando al gobierno de Jalisco. También quiero aprovechar para pedir que no acepten todo lo que sale en las redes sociales porque hay muchas mentiras falsas. Por ejemplo, ayer, incluso gente bien intencionada, que se creyó que ya habían desaparecido, cinco jóvenes más hermanos. Pues resulta que no fue así, no fue así. Entonces hay que tener cuidado, nada más. Desde luego no se trata de ocultar. Nosotros no vamos a ocultar nada, eso que quede claro. No somos tapaderas. El gobernador se dijo que el gobierno federal haga su trabajo, pero ¿y cuándo lo hace? No, pero ya no nos metamos en eso. Lo que nos importa es actuar y que no se cometan estas violaciones, estos secuestros, los crímenes. Estamos luchando para pacificar a nuestro país. Nos piden los familiares que no hablemos del caso. Y tenemos que respetar. Pero solo les voy a decir algo. O sea, tú lo planteaste. Nada más que no fue en un lugar oficial, en un sitio oficial. Pero ya no tienen los familiares que tratemos el asunto. Bueno, muchas gracias. Vamos a desayunar. Gracias. Gracias. Gracias.